muy buenas scrapers bienvenidos otra vez a mi canal bueno pues como os prometí en instagram que por cierto si no me seguís por aquí os lo dejo tiquiti que por aquí os dejo mis redes pues nada como os he prometido en instagram hoy sábado vais a tener hold de compras si pero bueno que son unas compras acumuladas ya tampoco pensé y aquí que ahora el dani se ha vuelto loco y nos crea ansia bueno si os vengo a crear una ansia una ansia claro pero que son compras acumuladas las que ido haciendo en varios meses y todo eso bueno lo que primero os quiero enseñar es la book bearing glue que es una cola para encuadernar de vallejo sí y es de 500 mililitros chicas o sea tamaño familiar como en américa me costó 11 80 y la compré en la casita de papel los tres botes que os voy a enseñar ahora las compré en la casita de papel y la verdad que es la misma de carroll kit by vallejo la misma pero como digo yo tamaño familiar esto por ahí luego mi amiga la elsa yo compré eso primero pero luego mi amiga la elsa me enseñó dos botes y dije hoy los necesito mi vida y una es la fe es la flexible modeling pass o sea la pasta de modela flexible chicas 500 mililitros también esta me costó 16 50 pero es que vale la pena vale la pena o sea basta sex flexible para es para los moldes esos finillos esto es lo más y entonces pues también se vino para casa y luego también me enseñó mi amiga la elsa el gel heavy mat el gel denso mate que esto sirve para pegar metal bueno que no se mueve en la vida luego está el extra el extra heavy pero no iría de casita de papel tenía la heavy pues yo dije bueno voy a probar la heavy y ahora cuando también 500 mililitros formatos estupendamente yo lo recomiendo la verdad pero bueno me voy a quitar todo lo que son botes y así ya lo guardo también me compré como no tenía ninguna distrés oxide más no sé si ve distrés oxide en spray pues me compré la vital foto para probarla a ver si me gusta y si me gusta me hago la poli ya lo sabéis pues nada luego en un tutorial me visteis utilizar esto que os lo voy a sacar de aquí de la caja porque claro es que la caja la voy a tirar como son de la leyenda me importa y son tintas como 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 tipo la dilución tipo así y son en con cuenta gota mira veis son con pipetas y la verdad que lo cogí lo probé y me encantaron que es que también me voy a hacer la cola o sea esto lo más mary si estás viendo este vídeo por favor traerlo a la tienda al paraíso y me compré pues ya os digo me compré el eso me compré el color oropel averiguar qué color es ese y el sandía ya me compré esto anda pero es que me voy a hacer la cole me encantan esto para basura luego en un taller que fui de elena roche me enamoré de un pegamento en especial y es que damos fue aquello de vamos lo necesito esto lo necesito esto como como este como él como el nuevo que me encanta y el taqui vamos este también creo que será uno de mis prescindibles y creo que va a sustituir la cinta de doble cara o sea nada más os digo eso y es este pegamento de aquí el glue stick profesional de tombo esto pega pero vamos para morirse de fuerte que se queda o sea sí que es verdad que claro y pegar esto con yo que sé papel con cartón pues no no te emociones o sea si quieres te lo pega pero que tampoco te emociones con esto porque esto te lo gastaría en nada entonces pero papel con papel chicas esto es lo más perdona esto es lo más de esto no se despega aparte es que si te equivoca si te equivoca puedes retirar que no sé no se rompe ni el papel puedes retirar perfectamente volverlo a pegar otra vez en su sitio o sea es lo más una vez que se seca sí que es verdad que se seca y punto y que claro que vale la pena que me costó un euro y pico y me compré unos siete digo así tengo de reten y los compré en quimidoli o sea chicas esto es la vida y como los encuentre más grande acabaremos pues nada chicas esto en cuanto botes tintas y pegamentos porque ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno bueno vamos primero por las pequeñas cositas es como podéis ver aquí tengo la cesta de las cosas que compro y las voy guardando en quimidoli también me compré el gel ex esto me costaron un euro y pico pero claro yo quería así el tamaño normal y con el chico pero bueno pues me compré este color no se lo podéis apreciar este color este otro el lila el marroncillo este que aún como un negro este parece que un verde creo que no lo veo bien y otra amarilla bueno me los compré o sea me volví así en tarumba que me compré así no sé cuántos hay dos cuatro seis siete me compré siete porque pensaban que eran grandes digo mira sí ya tengo como vienen 25 cada uno pero no eran los pequeñitos pero bueno que también los usaremos no pasa nada luego también en las casitas de papel cuando fui a otro taller es que claro al taller de marian de mp t sus pies me compré el gel ex esto es que no tengo la luz aquí la verdad bueno pues son así anchos y tienen el marroncillo el cobre el dorado y el bronce y me compré edad me compró me costó 3 95 me compré edad que me gustan un montón luego también en las casitas de papel a ver que lo busque me compré esto mira qué cosa más buena es ella es que me gustó un montón una tarjetita para la agenda bueno yo no uso agenda no sé qué dice bueno que me gusta porque me gustó un montón y costó un euro y pico luego también me compré este troquel me da de un mono es un básico buenísimo y está súper bien me encanta y eso es lo que me compré bueno aparte de eso ahora lo voy a enseñar a ver que os puedo enseñar más bueno me voy a quitar los troqueles también me he comprado el troquel este de carrot cake que es que me encanta o sea lo veo en una posibilidad tanto para el diario de navidad para un journal bueno que lo veo un montón pues me compré este y luego me compré estos dos este abecedario no me digas que no mira mira qué medida tiene porque por aquí tampoco tengo una regla es que claro estoy estoy organizándome y no pero mira me compré las minúsculas y las mayúsculas preciosos me encanta o sea aquí viene cosas grandes grandes a ver ay que lo he perdido lo he perdido ah no luego también de trocales de trocales también por favor me compré este no me digas que no es una pasada me encanta es el que tienes que montar el corazón y queda así en 3D me encanta me compré este troquel que es pur amor de madera y me venía con esto con la carpeta de embosi de 3D de madera precioso esto no os puedo decir dónde me lo compré porque ya no me acuerdo es una carpeta de troquel que es una carpeta de embosi en uno como podéis ver mira eso os lo voy a enseñar es una carpeta de troquel pero que a su vez tiene el troquel aquí pegado y cuando tú troquelas te lo deja tu marca y cortado y chin pum y claro unas hojas es fondo de armario que te pueden vamos te pueden llenar ahí los proyectos estupendo bueno ahora vamos a temas sellos temas sellos ya sé que os he enseñado un sello chiquitillo pero es que lo más importante llegan ahora me compré este que si que me diréis van y esto es más viejo que van a tus a ley si y que yo no lo tenía yo tenía otro este no y la verdad es que me encanta pero espérate que de esta línea de elements de fin a ver me he comprado dos más si dos más no tres más mira me compré también este no me digáis que no una pasada me encanta estos me encantan mira que chulos este de la corte que esto es para un diario de arte para un art daily pero me da igual si me pato perdona luego vi este y dije esto lo necesito en mi vida porque este te hace tú tu tarjetita te la deja hecha y esto te ha donado un 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 proyecto estupendo y a raíz de este vi este y me dije hay la foto esta y esto me encanta y que me encantan a mi estas cosas o sea o sea porque el dany no tiene sellos no el dany no tiene sellos el dany tiene de todo pero ahí con los sellos no termina la cosa que luego me enamoré de otro de team hall y hasta que no lo encontré no lo busqué y es este que este también este te pone viendo una serie como juego de tronos por ejemplo pues te pones así ya te pones a recortar y esto ya lo tienes recortar y también te o sea y le pasa pues como con este o como con este y ya tienes hechas tarjetitas para llenar tus proyectos o sea no me digáis que no es una pasada una pasada pues esto en tema sello chicos por ahí y luego también me compré que tampoco no me acuerdo donde me compré este molde estos son los moldes que os digo para la flexible modeling pues me compré este no sé si lo observéis bien sí pues me compré este es que no veo entonces me compré este y también me compré este me gustaba un montón esto en moldes de estos madre mía que se cae todo luego hay un molde que sí que lo he usado que lo usé para probar que también me lo compré que es este que te hace las caras es que ya lo he usado y ya tiré el envoltorio pero bueno que os lo enseño que son tres caras aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra y flores también esta es de finabel que me encanta y el último y el último y el último que me compraba ha sido este de las salas decirme que no es precioso va a serlo esto es lo más pues bueno pues esto ha sido mis compras acumuladas o sea de meses ya os digo de meses que a lo mejor en meses no he comprado nada pero en otros meses sí que he comprado otras veces y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like compartir seguirme en las redes sociales suscribirse si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto